9 de la noche 10 de la noche No te conozco, ya te quiero Sé que suena raro, pero lo que a mí me da miedo Es perderte de vista, no seguirte la pista No sé si te quiero, pero lo que no quiero Es echarte más de menos Quiero, quiero, quiero tenerte Aún no te has ido y quiero volver a verte Verte Quiero, quiero, quiero comerte Yo quiero tenerte Sé que somos todos extraños Ya me veo contigo celebrando los tres años En su mente una sorpresa por tu cumpleaños Yo sé que suena raro, pero... Pasar la Navidad contigo Quiero presentarte a cada uno de mis amigos Hablamos contigo en la misma cama en la que dormimos Yo sé que suena raro, pero... No te conozco, ya te quiero Yo sé que suena raro, pero... No te conozco, ya te quiero Nueve de la noche, ando un poco cansada Como un lunes cualquiera en el que aquí no pasa nada Siempre en la línea siete, escucho hace tan gana Y si te estoy sincera, hoy aquí no te esperaba Yo sé que somos todos extraños Ya me veo contigo celebrando los tres años En su mente una sorpresa por tu cumpleaños Yo sé que suena raro, pero... Pasar la Navidad contigo Quiero presentarte a cada uno de mis amigos Hablamos contigo en la misma cama en la que dormimos Yo sé que suena raro, pero... No te conozco, ya te quiero Yo sé que suena raro, pero... Pero... No te conozco, ya te quiero